Aquí seguimos en una lucha permanente con una comisión regional por el rescate del Seguro Social porque hay una mala tensión, precisamente están pretendiendo y trasladar toda la labor que corresponde al Seguro Social a un hospital Atlántida que ya está colapsado. Viene colapsado desde día a día porque tiene un presupuesto bajo, tiene un presupuesto que no cumple con las necesidades para cubrir medicamentos, insumos, personal médico para atender su población, su población que es la que atiende constantemente al ciudadano común que no es el asegurado del Seguro Social. Hoy le pretenden llevar una carga más y estamos haciendo reiterativamente llamados para que venga una comisión nacional con poder de decisión, estamos llamando que venga el Ministro de Salud, el representante legal de la dirección del Seguro Social o la Comisionada Nacional de Salud.